Antes de ver este vídeo es necesario que os fijéis y que miréis bien el vídeo que tenemos hecho sobre la necesidad de tener los hurones tanto machos como hembras esterilizados en casa y una vez habiendo visto este vídeo entonces después ya podéis ver este en ese vídeo os comentamos las ventajas de la esterilización pero bien también existe un problema una desventaja a la hora de esterilizar cuando no se hace responsablemente os voy a explicar el inconveniente de esterilizarlo aunque también os voy a explicar cómo resolver ese pequeño problema que sólo ocurre en alguna pequeña parte de los hurones que se esterilizan aquí os he dibujado muy esquemáticamente y además yo dibujo muy mal pero aquí tenéis un esquema de exactamente los órganos que intervienen en el proceso de desarrollo de la enfermedad adrenal el mecanismo fisiológico es decir el mecanismo normal en el que ocurre la activación para el celo de los hurones interviene en primer lugar el cerebro aquí os lo he dibujado aquí os lo he dibujado muy esquemático lo voy a señalar aquí esto es cerebro en la primavera el cerebro recoge esa información se da cuenta de que los días se hacen más largos se da cuenta de que además hace más calor y prepara el hurón para reproducirse cómo ocurre el cerebro disuelve o emite una hormona al torrente sanguíneo que hace diana en los órganos sexuales órganos sexuales de tal manera que los activa es decir los prepara para reproducirse los testículos se hacen más grandes en el caso del macho y los ovarios y el útero se hacen más grandes en el caso de la hembra es decir le preparan el hurón y dicen ha llegado la hora de criar vamos a criar qué es lo que ocurre cuando nosotros esterilizamos a las mascotas ahora vamos a suponer que ya no tenemos órganos sexuales porque se los hemos eliminado quirúrgicamente entonces esas hormonas del cerebro toman de diana como no se encuentran ni a los ovarios ni a los testículos se van a activar las glándulas adrenales estas glándulas adrenales son unas pequeñas glándulas un pequeño botoncito que están al lado de los riñones vale tanto esto es riñón este sería el riñón izquierdo porque está visto el animal desde arriba y este sería el riñón derecho también existe por tanto una glándula adrenal izquierda esta es la glándula adrenal glándula adrenal izquierda y glándula adrenal derecha cuando el cerebro manda la señal de activarlas estas glándulas adrenales en la primavera se hacen más grandes lo mismo que les ocurre a los órganos sexuales se activan el primer segundo y normalmente hasta tercer año no se ve en ninguna patología es decir la glándula simplemente se hace más grande sí que se puede ver un pequeño pelado de la cola en esta en este periodo de celo la cola se pierde el pelo y se vuelve lo que se llama la cola de rata y salen sale esta patología que llamamos puntos negros pero suele ser algo que es reversible muy fácilmente reversible porque cuando de nuevo es invierno esta señal para y las glándulas se vuelven a hacer pequeñas de nuevo pero en un pequeñísimo porcentaje de los hurones sobre todo con el paso del tiempo esta activación de glándulas adrenales llega a suponer un problema porque ya no se vuelve a hacer pequeña se queda activada de por vida y pela al animal completamente en este pequeño porcentaje de hurones esto supone un problema una enfermedad que llamamos enfermedad adrenal pero tiene una solución que siempre debe ser preventiva que se debe prevenir porque cuando esta activación ya es un hecho es muy difícil revertirla hasta incluso muchas veces la única manera es quirúrgicamente es decir tendríamos que eliminar las glándulas adrenales pero no hay por qué llegar a ese punto existen varias opciones médicas que se tratan de administrar al animal hormonas que supriman que el cerebro mande esta señal para activar tanto glándulas adrenales como órganos sexuales y realmente son digamos esterilizantes o son es una técnica que nosotros llamamos castración química es decir son unas hormonas que suprimen que el cerebro mande señal para que el animal se reproduzca y evitan por tanto de esa manera esta activación y esta enfermedad adrenal es muy sencilla podéis consultar a cualquier veterinario que sea especialista en hurones os va a dar la opción y además es muy cómoda porque hay que hacerla nada más que una vez al año existe controversia a la hora de decidir cuál es la mejor el cuál es el mejor momento de esterilizar a los hurones es decir antiguamente se pensaba que este problema de enfermedad adrenal ocurría porque los animales se esterilizaban con edades demasiado tempranas próximas al mes oa los dos meses como se venía haciendo durante mucho tiempo en eeuu pues bien hoy en día se sabe que este desarrollo de enfermedad adrenal es independiente del momento en que se esteriliza es decir da igual esterilizar animal con un mes con dos meses con cinco meses o con un año porque durante todas las primaveras de vida del animal este mecanismo de activación sexual por parte del cerebro va a ocurrir y si bien estas hormonas que administramos interrumpen la cascada de activación de las glándulas o de los órganos sexuales no interfieren para nada a la hora de que el cerebro perciba si el hurón vive en verano o vive en invierno por tanto son completamente recomendables y son la solución a este problema pero como yo sé que os surgirán un montón de dudas ahí tenéis nuestro facebook y nuestra web para que nos consultéis todo lo que necesitéis y